Gallo Asesores, tu asesoría de confianza. Desde este miércoles el uso de mascarilla ha pasado de ser voluntario a obligatorio para aquellos espacios, bien sean al aire libre o en espacios cerrados, donde no sea posible mantener la distancia de seguridad mínima de 2 metros entre las personas. Esta nueva norma supondrá un gasto medio de 100 euros por unidad familiar cada mes en León, teniendo en cuenta el precio de mercado y que el uso medio funcional de estos sistemas de protección personal es de un día. Este precio de 100 euros es una media de las diferentes unidades familiares leonesas que se elevan a 24.400 familias de hasta 4 habitantes en León, 1.400 familias numerosas y 30.000 unidades con un solo hijo. Para ellas el gasto de mascarillas irá desde los 140 euros hasta los 80 o los 60 euros de los convivientes sin hijos. Gracias por ver el video.